Si es que el refranero es sabio, Agustina, y lo dice bien claro, que las armas las carga el diablo. Pues eso ha debido de ser. Lo que no entiendo es por qué Dol Ramón tenía una pistola en casa. Y mucho menos que anduviera con ella en las manos, con lo prudente y correcto que ha sido siempre ese hombre. Que no consigo que se calle. Que es que yo no sé qué le pasa. Anda, déjame a mí. Como soy madre, a lo mejor la niña lo nota y se calma. Que ella no se cago mal. Que es que lo mismo no valgo para las criaturas. Anda ya. Todo el mundo sirve. Y si no sirve, aprende. No tendrá hambre. Le he calentado mi verón, se lo he intentado dar y no había manera. Para mí que esta niña se ha hecho algo los pañales. Pero si la mire en casa. Bueno, pues se lo habrá hecho subiendo las escaleras. Deja que... Por ahí hay pañales de la colada de doña Celia. Yo la cambio. Dios mío. Que todos son problemas. Yo pensaba que una vez casado, pues ya se habían acabado. Son etapas en la vida. Todavía serás muy feliz con tu marido. Verás crecer a milagros. Tendrás tus hijos y te darán alegrías y tristezas. Y luego me moriréis y me cobran los gusanos. O irás al cielo. Según crea cada uno. Que no sé si vale la pena todo esto, Agustina. Pues no queda más remedio. Muy mal te veo. ¿Qué te pasa? ¿Le parece poco? Pues sí. Por muy grave que sea, tú tendrías que estar animada. O por lo menos aparentarlo. Que tienes que ser el apoyo para tu marido. Agustina, ¿usted sabe qué estaba haciendo Ramón con la pistola cuando se disparó? ¿Qué hacía? Pues se intentaba suicidar. Quitarse la vida, juntarse con Trini, dice él. Y don Felipe solo intentaba evitarlo y se llevó el disparo. El suicidio es un pecado tan grave que nunca se reuniría con doña Trini en la otra vida. Pues yo ya empiezo a pensar que no sé lo que está bien y lo que está mal. ¿Ha visto milagros? No he tenido tiempo. Pues está muy flaca. A lo mejor es pequeñaja. ¿No venía ya el ama de cría? Sí, menos mal. Que doña Celia no quería. No, no sé yo por qué. Pues ya está. Cambiada, limpia y perfumadita. Déjenmela. A ver si hago la paz con ella. Bea. Venga, milagros. Yo no sé qué hago mal, ¿eh? ¿Saniñas milagros? Sí. ¿Y usted quién es? Fulgencia. Ande, traiga pa' acá. Ay, sí. Qué pequeñaja estás, milagros. Ya verás cómo la fulgencia te deja hermosa y sana. Gracias de Dios que está usted aquí, ¿eh? ¿Quiere que le enseñe su cuarto? Lo primero es lo primero. Y esta niña a ti hay que pegarse un buen banquete. No les importa que le dé pecho aquí, ¿verdad? No, por Dios. Adelante. Ay, Dios. No, 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 no.